de la ciudad de Loja. Pero el agua es uno de los principales elementos para muchos factores que son beneficiosos para el planeta y también para los seres humanos. Queremos este día analizar una situación y lo queremos plantear de la siguiente manera, hacia dónde va la ciudad de Loja y también el cantón a través de la gobernabilidad municipal. Para lo cual queremos preguntarle al señor economista Pablo Quiñones, cuál es la perspectiva que tienen ellos como concejales del municipio del Cantón Loja sobre el tema de la gobernabilidad del municipio del Cantón. Quiero saludar al señor economista para iniciar este diálogo a través de esta gran alianza de medios de comunicación en el sur del Ecuador. Señor economista, buenos días, bienvenido. Bien, buenos días, muchísimas gracias por la invitación, siempre un gusto estar acá. Señor economista, quiero partir de algo. Hace pocos días el señor alcalde del Cantón Loja emitió su informe de socialización y no de rendición de cuentas, porque le puso otra terminología, de deliberación. Yo quiero conocer qué opinión tienen ustedes de los dos informes que presentó para deliberar el señor alcalde al pueblo del Cantón Loja y principalmente a ustedes, señor economista. Buenos días. Bien, por supuesto, por parte de la ciudadanía y nosotros como representantes de la ciudadanía y llevando la voz de la ciudadanía dentro del Consejo Municipal, nos quedó una gran inquietud respecto a las obras que el alcalde anunció. Hemos tenido ya un año en funciones de la actual administración y se ha venido anunciando constantemente y prometiendo constantemente diferentes obras que en la práctica muy pocas de ellas se han ejecutado, sobre todo aquellas que tienen que ver ya con macro proyectos como tal. Inclusive varios compañeros concejales habían hablado acerca de que no existía una sola obra en ese sentido, en obras en términos mayúsculos, si queremos utilizar ese término. Y evidentemente eso se reflejó en el proceso de rendición de cuentas y en las demandas ciudadanas respecto a esta administración. Naturalmente ha existido un descontento respecto a cómo se ha llevado la ciudad y es algo que inclusive en una carta abierta le dijimos al señor alcalde, no con ánimo de hacerle daño a él como persona o a su administración, sino con el ánimo de que recapacite. Era un exhorto a recapacitar el hecho de que no hay un norte definido para el cantón, no hay una planificación en la que se indique hacia dónde va a ir Loja en términos sociales, en términos económicos, etcétera, que es fundamental para cualquier administración. Más bien hemos visto que se está actuando de forma improvisada hasta cierto punto, reaccionando nada más a la coyuntura, a lo que sucede por un lado, por otro lado, pero no hay un camino trazado respecto hacia dónde tiene que ir el cantón y eso es sumamente preocupante. Entonces, esa es alguna de las cosas que se observaron. Hubieron algunas imprecisiones también en la rendición de cuentas. Hablaba el alcalde, por ejemplo, de que no ha ejecutado cosas porque el consejo municipal no le ha aprobado. En términos, por ejemplo, de la no compra del equipo caminero, cuando es bien conocido por la ciudadanía, las gravísimas falencias que habían en el proyecto presentado por la administración, en el que ni siquiera se justificaba, recordemos que nos dieron una carilla, ni siquiera era una hoja por lado y lado, era una sola carilla por parte de la directora financiera, en la que no se especificaba cómo se iban a pagar los 7.7 millones del equipo caminero y peor aún, el total de 32 millones con el que se justificaba de esa compra porque era para ejecutar obras de vialidad vía administración directa. Caso contrario, no hubiese tenido sentido comprar tanta maquinaria. Entonces, con todos esos errores, se le ha tratado a veces de echar la culpa al consejo por la no actuación del ejecutivo, con ello tratando de evadir responsabilidades en términos de lo que se le debe mostrar a la ciudadanía ya como resultado de la gestión en la parte que le corresponde al alcalde, que es la ejecución de las obras como tal. Perfecto, señor economista. Quiero consultarle y le pregunto directamente para respuestas precisas, ¿cuáles son las obras fundamentales que a lo mejor generen una mayor importancia y envergadura de poder movilizar, por ejemplo, información hacia el pueblo del Cantón Loja? ¿Cuáles son las obras importantes? El tema de la maquinaria para la vialidad a criterio personal no era tan importante porque se lo iba a meter al pueblo del Cantón Loja a pagar posiblemente un negociado de una maquinaria que a lo mejor se podía contratar con una empresa privada, señor economista. Por supuesto, y hubiese sido, de hecho, lo adecuado primero corregir el absurdo y obsoleto modelo de gestión que hay sobre la maquinaria del municipio de Loja previo a querer comprar cualquier otra maquinaria. ¿Por qué digo esto? En la mecánica municipal, cuando se estaba tratando este tema, existían, bueno, de los seis equipos camineros que tenía el municipio de Loja, en ese momento dos ya estaban para darse de baja, dos estaban dañados y dos estaban operativos. Teníamos cosas como retroexcavadora, rodillos, etcétera. Desde 2021, algunos dañados en la mecánica municipal y no se los había reparado. Naturalmente, hoy les fallaban ya muchas más cosas que las que inicialmente les habían fallado. ¿Por qué digo que este modelo de gestión es caduco? Porque cuando hay algún daño en la maquinaria que esté por encima ya de las ínfimas cuantías, se tiene que recurrir al proceso habitual de contratación pública, al portal. Y en promedio toma tres a cuatro meses, si es que no se cae el proceso para la adquisición de un solo repuesto. El hecho de que tengamos un vehículo paralizado cuatro meses, siendo muy optimistas con el tiempo, implica que estamos perdiendo recursos porque se le sigue pagando al chofer, a los operarios, etcétera. La máquina se está depreciando, se están pagando intereses sobre la compra que se ha hecho. Y no está produciendo. Exactamente. Inclusive puede terminar ese ahorro que tenemos ejecutando obras vía administración directa, puede terminar siendo opacado por el gasto de tener esa máquina parada mucho tiempo. Y ahí es que lo que usted sugería, el tema de la contratación, puede ser incluso más eficiente. Más eficiente y más económica. Ahora, señor economista, usted dice, el modelo de gestión no es el pertinente ni el óptimo para el momento. Estamos hablando del tema de la mecánica. ¿Es pertinente mantener la mecánica a expensas de los recursos o de los impuestos del pueblo del Cantón Loja, señor economista? Tal como están las cosas en la actualidad, no. Si bien puede haber un ahorro para el tema del mantenimiento preventivo, porque evidentemente se planifica lo que se requerirá, el tema de aceite y demás insumos, si se compra y obviamente hay un ahorro respecto a hacerlo de forma privada. Con el resto de cosas, que es el grueso del gasto por todos los costos asociados que había mencionado, algunos de los cuales están ocultos a simple vista, eso termina siendo mucho menos eficiente que obtener alguna clase de acuerdo con el sector privado, con cualquier casa comercial que dé el servicio de mantenimiento vehicular, con el objetivo de que estos vehículos se reparen de forma oportuna y que le eviten al municipio de Loja toda esta clase de costos que yo señalaba, de tener un vehículo cuatro, cinco, seis meses parado, o como en el caso de la mecánica municipal, algunos de los equipos camineros que había señalado desde el año 2021, paralizados. Claro, señor economista, pero yo quiero inquirir en lo mismo y a lo mejor intentar profundizar este tema. El tema del parque automotor y de maquinaria para diversos departamentos del municipio, debemos de fiscalizar, auditar, debemos de ponerle la mirada al tema parque automotor y maquinaria del municipio, porque usted me dice, por ejemplo, la mecánica, mantenimiento preventivo, yo creo que es más barato en el sistema público, perdón, privado, realizar ese tipo de mantenimiento, que mantener infraestructura como la mecánica que a lo mejor genera más gastos al pueblo del Cantón Loja, señor economista. Sí, tal como le señalaba, hay algunas cosas en las que sí, hay un ahorro, pero reitero, ese ahorro no compensa las ineficiencias que después se tienen cuando surgen problemas en el tema no del mantenimiento preventivo habitual, sino ya en temas de mantenimiento correctivo. Entonces, eso es lo que muchas veces no se ha visto. Quizás nos hacemos un ahorro de unos cuantos centavos en ciertos rubros, pero no nos estamos dando cuenta que a la larga estamos generando ineficiencias que terminan siendo mucho más perjudiciales para la institución y obviamente para el bolsillo de todos los lojanos. Entonces, yo siempre he sido un defensor de lo público, pero ojo, también hay que ser conscientes de que no necesariamente el defender lo público implica defender las ineficiencias que puedan surgir en la gestión. Hay cosas que el sector privado puede ser mucho más eficiente para gestionarlas y lo lógico es que si no son motivo de actuación central del municipio de Loja, como en este caso mantenimiento vehicular, se contraten mediante los mecanismos transparentes que existen normados a nivel nacional a través del sistema de compras públicas para el sector privado. Entonces, siempre hay que ser muy cautos con el uso de los recursos públicos y eso es lo que lastimosamente algunas veces las autoridades que tienen la capacidad de administrar recursos públicos se olvidan. Como no sale de su propio bolsillo, hacen un uso muy alegre de los fondos que son de la ciudadanía. Ahora, señor economista, por ejemplo, se ha debatido al interior del Cabildo la pertinencia, y le voy a topar el tema directamente, mecánica municipal, señor economista. Ha sido parte de una de las recomendaciones que se le hizo al alcalde precisamente a propósito de este tema, pero no es que exclusivamente haya surgido con la coyuntura del tema de la compra del equipo caminero. También ya se venía observando desde hace mucho tiempo atrás porque hay una gran cantidad de vehículos, reitero, que están dañados allí y algunos compañeros incluso hablaban de que parecía más bien ya un deshuesadero antes que una mecánica municipal como tal. Y tiene que darse urgentemente. Nosotros hemos venido observando algunas cosas respecto al modelo de gestión. En algún momento observábamos el tema referente al modelo de gestión de los vehículos que tiene el municipio para el traslado de su personal. Se tenía asignado un vehículo para el departamento A, otro para el departamento B, y en el presupuesto de cada año cada departamento quería tener su propio vehículo, lo cual, reitero, es ineficiente porque lo lógico era, salvo aquellos casos en los que se requiere siempre, todo el día, por ejemplo, el alcalde requiere un vehículo para su traslado, un mapal requiere vehículos para el mantenimiento permanente, pero hay otros departamentos que no los usan diariamente, que no los usan constantemente, y esos vehículos es mejor que esté un sistema centralizado y que se le asigne a aquellos que requieran para transportarse. Eso es mucho más eficiente que estar comprando año a año nuevos vehículos para cada departamento. Ahora, señor economista, por ejemplo, estamos hablando de un tema, y son algunos, por ejemplo, medios de comunicación públicos del municipio. ¿Es pertinente mantener o optimizamos recursos económicos en lo que sería ya evaluar y auditar correctamente determinadas jefaturas departamentales del municipio, que a la larga le cuesta un ojo de la cara al pueblo del Cantoloja, señor economista? En efecto, tal como señalaba hace un instante, yo siempre defenderé lo público, y en este caso considero que tienen que existir medios públicos, porque al final del día la comunicación es lo que en economía solemos llamar un bien público. Ahora, hay una diferencia grande entre un medio público y un medio que está al servicio de la administración de turno, y ahí es donde nosotros nos hemos equivocado. Estamos destinando al año más de 300 mil dólares a Canal Sur, al canal del municipio, pero en lugar de cumplir esa función de ser un medio plural que dé cabida a todas las visiones de todos los lojanos, porque todos los lojanos lo estamos financiando con nuestros impuestos, nuestras tasas, nuestras contribuciones, ha servido exclusivamente para promocionar al alcalde de turno, a los funcionarios de turno. Y eso es completamente incorrecto. Estamos inclusive duplicando el gasto en materia de la comunicación social. Tenemos un departamento de comunicación social del municipio de Loja con un presupuesto superior a los 300 mil dólares, y tenemos un canal que hace las mismas funciones que el departamento de comunicación, básicamente un servicio de relaciones públicas para el alcalde de turno, que gasta exactamente lo mismo, o un monto muy similar. Es decir, estamos cerca de los 750 mil dólares con comunicación social, Canal Sur, y eso naturalmente perjudica a los lojanos. Si estamos en un contexto en el que necesitamos urgentemente recursos para temas prioritarios, es incorrecto que se esté destinando para un gasto, para un rubro duplicado, que es la promoción de las actividades de la autoridad de turno. Fuese diferente si el canal tuviese un enfoque muy, reitero, plural, que sirviese a los objetivos sociales, que serviría para difundir, para campañas, etc. Lastimosamente no es así. Pero señor economista, pero es pertinente mantener medios de comunicación cuando le cuesta con, usted lo ha dicho, 300 mil dólares el tema de la televisora, cuando 300 mil dólares puede significar tres sistemas de dotación de agua potable para las parroquias o barrios que carecen del mismo. Sí, en eso estoy totalmente de acuerdo. Si se lo sigue utilizando tal como está utilizándose hasta la fecha, es un despropósito, porque esos recursos bien pudiesen ser utilizados para otros temas que son trascendentales. En la Comisión de Fiscalización, justamente a propósito de esto, hemos iniciado un proceso ya respecto a este tema. En esta semana que pasó, hicimos un requerimiento de información, porque han habido algunas denuncias ciudadanas muy bien planteadas, al menos de forma pública, respecto al uso que se está dando a los recursos municipales, en el caso de las transmisiones que han existido, por ejemplo, de constantes partidos de boli en vivo, que reitero, no sirven a la finalidad social, que debería servir un medio público, no generan ese bienestar social para el cual deberían contribuir, y más bien lo que hacen es generar una gran cantidad de gastos, porque es personal que está fuera de su horario laboral, si es que son los choferes que tienen que trasladar, se les tiene que pagar horas extra, se están utilizando recursos públicos y no se lo está haciendo de la manera más eficiente. Y reitero, el canal municipal debería ser un canal al servicio de la ciudadanía, que es la que lo financia, no al servicio de la administración de turno. Estamos utilizando para un proceso permanente de campaña del alcalde o alcaldesa que esté en el poder, los recursos del pueblo. Eso es a todas luces inadmisible. Ahora, señor economista, estamos topando dos elementos esenciales de la estructura institucional y administrativa del poder ejecutivo, porque ustedes son el poder legislativo del municipio de Cantón Loja. Estamos hablando de la jefatura de comunicación social que prácticamente, estamos hablando de un monto global casi de 800 mil dólares que tienen un presupuesto. ¿Cuál es el presupuesto de la mecánica, señor economista? ¿Tienen datos en cifras, señor economista? Sí, tendríamos que hacer un agregado porque no solamente tenemos la mecánica municipal que nosotros conocemos en el sector de Jipiro, frente al Cybertren, sino que existe también una mecánica que tiene el municipio con un mapal que está en el sector sur de la ciudad, entonces tendríamos que hacer un agregado para contrastar ambos gastos. El problema, reitero, es que tenemos por separado algunas partidas. Por un lado, tenemos el personal como tal, que está dedicado a ciertas cosas. Por otro lado, tenemos los gastos de compra de materiales, insumos, etcétera, sobre todo para el tema de los mantenimientos preventivos. Y por otro lado, se tienen ya aquellos rubros que son para mantenimientos correctivos. Habitualmente toca inclusive hacer modificaciones a lo largo del año fiscal porque se tienen determinados daños que no estaban presupuestados y hay que arreglarlos. Entonces, tendríamos que hacer una suma de esos diferentes montos para tener un agregado total respecto a ese tema. O sea, la Comisión de Fiscalización, señor economista, tiene una gran tarea porque solo estamos topando dos temas. El tema de la mecánica municipal, que valdría la pena conocer cuál es el monto económico que tienen y reciben anualmente para su operatividad. ¿Qué tipo de insumos y accesorios son los que se compran por parte de mecánica y cuáles son a lo mejor la forma de entregar esos insumos y esos repuestos? Y incluso alguien me decía, ponle la mirada al tema del reemplazo de las llantas de los automotores o del parque automotor municipal. Yo no sé por qué me lo dijeron, pero podría a lo mejor estar ocurriendo algo no tan claro por allí, señor economista. En efecto, como usted señaló, el trabajo que tenemos como Comisión de Fiscalización es sumamente extenso. Esta semana que pasó cerramos un informe de fiscalización referente a irregularidades en el Centro de Matriculación Vehicular. Entregamos ese informe en la Fiscalía, en la Contraloría, le entregamos al alcalde, hicimos llegar las conclusiones también al Consejo Municipal. Hemos pedido al alcalde que en la próxima sesión de Cabildo se dé un espacio a la Comisión en el orden del día para poder exponer ante la ciudadanía también los resultados de esta investigación. Pero así como es, hay un sinnúmero de temas, tal como usted los ha señalado. Y estamos nosotros evacuándolos conforme han ido llegando a la Comisión para poder dar esa claridad y esa transparencia que requiere la ciudadanía, sobre todo respecto al uso de los recursos públicos. Señor economista, ¿qué es lo que ocurre con el tema de la dirección de tránsito del municipio? Y que le llama la atención a la Comisión de Fiscalización, por supuesto. Bien, nosotros recibimos algunas denuncias ciudadanas, inclusive aparecieron en un medio de comunicación digital desde el mes de diciembre del año anterior, respecto a posibles conexiones fuera de horario laboral con el usuario de uno de los funcionarios del Centro de Matriculación Vehicular. Nosotros procedimos con la investigación. Lastimosamente tuvimos graves demoras en la entrega de la información oficial por parte del Ejecutivo. Recuerda, en un caso, un oficio nos fue contestado a los dos meses. Pese a todas esas dificultades, hemos cerrado ya el proceso de investigación y determinamos que entre los meses de octubre y noviembre de 2023 existieron por lo menos 44 vehículos en los que hay graves inconsistencias e irregularidades, aparentes problemas con su proceso de matriculación. ¿Cómo empezamos o qué determinamos nosotros a lo largo de este proceso de fiscalización? Para empezar, verificamos que, en efecto, a lo largo de los meses de octubre y noviembre existieron conexiones al sistema calificador de revisión técnica vehicular fuera del horario laboral, por lo general alrededor de la medianoche. Y allí salta ya la primera alarma porque para poder conectarse a ese sistema uno tiene que estar físicamente conectado a la red de internet dentro del Centro de Matriculación Vehicular. Si es que eso no sucedió, evidentemente, a la medianoche un funcionario no está dentro de este espacio, tuvo que haber existido el uso de un software para conexiones remotas y utilizar un computador fuera de la institución para este tema, conectado a un computador que esté dentro de la red del Centro de Matriculación. Ahora, justamente coincidiendo con esas conexiones anómalas, existen registros de vehículos que inician su línea de revisión, es decir, pasan por todos los equipos en el que se hace la revisión técnica de los vehículos alrededor de la medianoche. Y esa es otra alarma también, ¿no? Y una vez que nosotros empezamos a buscar la documentación del total de 47 vehículos, identificamos 44 sobre los cuales reposa la información en el Centro de Matriculación Vehicular de Loja y de ellos llegamos a novedades más graves todavía. Para empezar, que no tenemos registro físico de que esos 44 vehículos que están matriculados hayan estado físicamente en el Centro de Matriculación. Cuando una persona llega a matricular su carro, se llena una bitácora cuando el funcionario le asigna el turno a una persona. Luego, el funcionario que revisa en las líneas, en cada una de las líneas, también llena una bitácora con aquellos vehículos que pasan ese proceso. Luego, cuando los digitadores suben al sistema de la ANT las matrículas ya aprobadas, también llena una bitácora. Y finalmente, el funcionario que le entrega a usted ya su matrícula una vez que ha pasado todo ese proceso, también llena una bitácora. Y en esas cuatro bitácoras no hay registro de que estos vehículos hayan estado físicamente en el Centro de Matriculación Vehicular, que es el primer problema. Segundo, identificamos ya revisando los archivos de auditoría dentro del sistema calificador de revisión técnica, que en estos 44 vehículos hay novedades mucho más graves. En 36 de esos casos, el certificado de revisión técnica es el mismo para todos los vehículos que se matricularon fuera de horario ese día. Por poner un ejemplo, digamos, el día de ayer se matricularon cinco vehículos fuera de horario. Los cinco tienen exactamente, en los 20 o 30 parámetros que se revisa en temas técnicos, tienen exactamente los mismos valores. Inclusive había un caso tan icónico en el que una motocicleta tenía exactamente los mismos parámetros de revisión vehicular que un auto, lo cual es a todas luces incorrecto. Luego de eso, en 35 casos identificamos que además el número de chasis y el número de motor que están allí registrados no se corresponden con el número de motor y de chasis que consta en la matrícula de cada uno de esos vehículos. Y eso es lo más grave, porque por lo general nosotros observamos esa clase de problemas cuando han habido asuntos de fondo ya mucho más graves, temas inclusive de robo de vehículos y demás. Identificamos también, aparte de eso, que más de 100 stickers que se entregan a la ciudadanía con el código QR, que uno luego los pone en el parabrisas del vehículo, habían sido duplicados. Existía un número duplicado. El mismo número de sticker para dos vehículos diferentes. Entonces, toda esa clase de anomalías nosotros la reportamos con los nombres de los funcionarios que potencialmente tendrían alguna implicación o que fueron responsables de aquellas áreas en las que existieron estos problemas y no reportaron absolutamente ninguna novedad pese a que debieron haberlo hecho. Y también con los nombres de los propietarios de los vehículos de los cuales, reitero, hay graves anomalías en su proceso de matriculación. Señor economista, permítame preguntar, a lo mejor de forma ingenua. Usted me dice que se duplican los stickers que van en el parabrisas de la matriculación. O sea, si de pronto un vehículo produjo algún tema que es visualizado por la ley y el otro vehículo no tiene nada que ver. Estamos hablando de que ese otro vehículo que no cometió infracción alguna estaría en curso una infracción para ellos, porque si está duplicado sería la misma dosis del uno con el otro vehículo. Lo que estaba duplicado es el número del sticker como tal. Recordemos que es el sticker, aparece el número de placa, el código QR, pero además cada sticker tiene un número en específico que permite identificar al sticker como tal. Entonces, donde había ese problema de duplicidad que fue reportado por la nueva persona que desde el mes de enero está a cargo de esta área en el centro de matriculación vehicular, lo que permite hacer esto es identificar nada más el número de especie que se le entregó a cada ciudadano. Entonces, ahí está el problema en que el número de especie estaba duplicado para varios vehículos. No necesariamente, y con eso cierro la respuesta a esa pregunta, no necesariamente eso implica que quizá la multa que le correspondía a uno se le asignó a otro por el tema de que habitualmente se hace con referencia a la placa como tal. Puede darse el caso, habría que investigarlo, por eso nosotros entregamos toda esta información ya a la fiscalía, que es el ente competente para determinar responsabilidades. Claro, yo le preguntaba ingenuamente en ese sentido porque ahora, a lo mejor con conocimiento de causa en el tema jurídico, yo le consulto a usted, usted me está describiendo o describió en este momento una estructura delincuencial dentro de la Agencia Nacional de Tránsito, de LOJA, del municipio. Del centro de matriculación. Del centro de matriculación vehicular, retiro las palabras anteriores y las justifico. Centro de matriculación vehicular del municipio. Señor economista, ¿estamos hablando de ese tipo de organización? Bueno, nosotros en este caso no podríamos establecer como tal ya esa tipificación como tal del delito, no podríamos hablar como tal de ese tema porque no nos compete, eso le compete a la fiscalía. Lo que nosotros hemos hecho es aportar con un, son más de 300 fojas que hicimos llegar a la fiscalía, a la contraloría, etcétera, con todos los elementos para que las autoridades puedan tomar ya las decisiones. Porque si hay un aspecto a control remoto, fuera de horas de trabajo que son a lo mejor las que determina la ley, la jornada laboral legítima, fuera de horas de trabajo, entonces a un ciudadano le hace pensar otros elementos que se están produciendo allí, señor economista. Por supuesto, y no solamente dentro del centro de matriculación vehicular de LOJA. Han habido rumores de que esto está sucediendo de forma sistémica en gran parte del país y naturalmente con todos estos elementos podría abrirse ya una investigación para tratar de dilucidar qué es lo que está pasando en otras partes del país. Hemos entregado una documentación completa como corresponde en un proceso de fiscalización porque muchas veces hemos escuchado a algunos concejales en periodos anteriores, en este mismo periodo, que hace una gran fiscalización y lo que han hecho es enviar un oficio. El proceso es bastante complejo y, reitero, se tiene que tener información certificada, probada para que las autoridades de control puedan proceder con mucha mayor celeridad. Ahora, nosotros nos enfocamos en este estudio en los meses de octubre y noviembre por las novedades que habían sido señaladas en un principio. Solo de dos meses. En efecto, hicimos también de manera aleatoria un pedido de información respecto a los horarios de conexión en otros meses del año para verificar si es que no existía quizá este problema a lo largo de todo 2023. En ese muestreo aleatorio no identificamos tal cosa, tampoco podemos descartar que haya sucedido o que inclusive dentro de las propias horas laborales hayan sucedido novedades como las que acabé de señalar. Nosotros, por eso, una de las recomendaciones que formulamos luego de haber presentado las conclusiones en este informe es que se realice un proceso de auditoría integral al proceso de matriculación vehicular en el año 2023. Y esto se lo hicimos conocer a la Contraloría General del Estado, fuimos personalmente a entregar este informe y también se lo hemos hecho conocer al señor alcalde para que tome las decisiones urgentes. Otra de las recomendaciones es que se inicien los procesos de investigación y de sanción administrativa en caso de así determinarse con su investigación a aquellos funcionarios que pudieron haber incurrido en graves faltas sin prejuicio de aquellas decisiones que tenga que tomar ya la justicia ordinaria respecto a este tema. Señor economista, ¿y cuáles son los niveles de seguridad, por ejemplo, del software del Centro de Matriculación Municipal de Loja? ¿Para evitar que a nivel de tecnología se puedan conectar vía control remoto en cualquier hora del día, señor economista? Bien, naturalmente lo que acabamos de evidenciar demuestra que hay problemas con la seguridad que tiene el sistema registrado, el sistema de calificación y revisión técnica vehicular del municipio de Loja. Son algunos sistemas que se emplean allí, es el sistema Eurosystems, por ejemplo, el que se alimenta con los datos que provienen de los equipos que hacen la revisión técnica vehicular. Esta información es leída por el sistema calificador de revisión técnica, que es donde ya se generan aquellos informes del certificado que a uno le entregan con la revisión técnica vehicular, en el que le dicen tales son los parámetros de revisión de su vehículo. Y luego, esta información es ingresada por un digitador al sistema AXIS de la Agencia Nacional de Tránsito, donde se registran ya las matrículas. Pese a todas las seguridades que puedan existir, es necesario que haya una actualización ya de los sistemas, esto ha sido reconocido por los propios funcionarios. En ese sentido, por parte del nuevo encargado del área de tecnología, hemos tenido un gran apoyo dentro del centro de matriculación vehicular, ha sido bastante abierto a contestar nuestras dudas respecto a este tema, pero sí es urgente que se revean los parámetros y los protocolos para evitar esta clase de incidentes. Por ejemplo, lo que habíamos señalado, hay un nivel de seguridad respecto al hecho de que solamente se puede acceder a esos sistemas en la red local del centro de matriculación vehicular, pero no se había previsto que se pueda utilizar software para acceso remoto, es decir, controlar un computador que esté en un determinado lugar a través de otro computador que está en un lugar completamente diferente. Fuera de la ciudad. Exactamente. Fuera de las oficinas. Fuera de las oficinas, como tal. Puede estar en cualquier parte del mundo. Puede estar en la casa del lado, como puede estar al otro extremo del planeta. Ahora, señor economista, cuando usted está señalando estos temas del municipio del Cantón Lóham y hablamos de la rendición de cuentas del señor alcalde, sobre este tema, ¿qué dijo el señor alcalde? ¿Cuál es la explicación que él dio a ustedes como representantes de los ciudadanos y también a lo que sería la fiscalización que vienen ustedes desarrollando sobre estos temas? Bien, no hemos tenido todavía una respuesta particular sobre este tema, por eso es que precisamente le indicaba que habíamos solicitado que el alcalde ponga el orden del día, porque es el alcalde el que elabora el orden del día para las sesiones de cabildo, de forma inmediata. Le habíamos sugerido incluso, si es posible, una sesión extraordinaria para tratar este tema, porque es un asunto urgente, que requiere un tratamiento urgente y que no estaba dentro de la planificación del Ejecutivo. Todavía no se nos ha contestado. Esperamos, reitero, que en esta semana que viene ya se ponga para tratamiento y conocimiento de la ciudadanía este asunto, con el objetivo de obtener también por parte del Ejecutivo cuáles son sus impresiones. Sabemos, por ejemplo, que el anterior director del Centro de Matriculación Vehicular presentó una denuncia en Fiscalía por un acceso no consentido a sistemas informáticos, que hizo cambios administrativos con funcionarios que eran responsables de las áreas donde se identificaron estas novedades, pero, reitero, sí me gustaría que el alcalde, de manera pública, pueda dar también sus impresiones, su compromiso para superar estos problemas, porque una vez identificado esto, reitero, lo que tiene que hacer es solucionarse para empezar de manera urgente el tema de sanciones administrativas a los funcionarios que se determine que han incurrido en faltas, por un lado. Dos, tiene que darse este proceso completo de auditoría al proceso de matriculación. Tres, deberían darse de baja aquellas matrículas que fueron emitidas, si es que así se lo determina de manera irregular. Y cuatro, tendrían que darse también ya los procesos sancionadores por parte de la justicia liderada por fiscalía, respecto a aquellas personas que han incurrido en estos problemas. Pero ahí hay dos áreas en las que el Ejecutivo tiene que actuar, reitero, con el tema de la revisión de todo el centro de matriculación, con sanciones a funcionarios que hayan incurrido en problemas, y si nos gustaría contar con el compromiso del alcalde de que esto se va a hacer, pero con plazos definidos. Caso contrario, volveríamos al hecho de que se ofrece muchísimas cosas, que es algo que criticaba al inicio, pero no se termina cumpliendo absolutamente nada. Claro, yo le he cuestionado algunos temas del municipio del Cantón Loja, señor economista. Usted ha desglosado algunos de ellos muy correctamente en el sentido de una valiosa información que produjo en este momento. Pero mi consulta es, ¿por qué no llamarlo al señor alcalde Alceno del Cabildo para que explique estos temas que hemos venido puntualizando en este programa? Primero, el tema, ¿cuál es el recurso económico de la mecánica municipal? ¿Qué tipo de insumos se compran, se adquieren? ¿Cuál es la mecánica de adquirir los mismos? Y aparte de ello, señor economista, el reemplazo de neumáticos, ¿cómo se los realiza para dar de baja, por ejemplo, una rueda o una llanta, como dicen los ciudadanos, que ya ha cumplido su vida útil frente a la reposición de la misma? El tema de los medios de comunicación municipal y el centro de matriculación. Claro, dar de baja las matrículas dolosas, sí, pero a lo mejor hay un elemento que no estamos visualizándolo, que es el recurso económico que a lo mejor algún ciudadano pagó para tener esa matrícula, señor economista. Sí, por supuesto. En algunos aspectos que quizá había olvidado puntualizar, el tema de las llantas que se dan de baja en el centro de matriculación vehicular, había también alguna denuncia ciudadana sobre posibles anomalías con ese proceso en una administración anterior. Esta fue hecha, fue dada a conocer por la vicealcaldesa del Cantón y se hizo también ya un requerimiento de información respecto a este tema, así que esperamos que existan novedades respecto a esto y en caso de haberlo, pues también las comunicaremos oportunamente, que se relaciona justamente con esa duda que usted señalaba. Pero ¿por qué no llamarlo al alcalde para que explique estas situaciones que se vienen presentando en la parte administrativa del Poder Ejecutivo Municipal, señor economista? Sí, por supuesto, me parece sumamente correcto. Reitero, en este caso puntual ya lo hemos solicitado al alcalde para nosotros poder presentar este informe y naturalmente poder obtener por parte del Ejecutivo, del alcalde, de sus funcionarios, sus impresiones y también este proceso de rendición de cuentas permanente, que no solamente tiene que ser cuando el Consejo de Participación Ciudadana lo determina, sino que tiene que ser un proceso permanente para que la ciudadanía conozca cómo se están usando los recursos de su bolsillo. Claro, porque en la rendición de cuentas, señor economista, no hablo nada de ello, de lo que estamos, le estoy consultando a usted y cuestionándole sobre determinadas jefaturas departamentales y principalmente el recurso económico, que se financian las mismas a través de los impuestos del pueblo del Cantoloja. Entonces, señor economista, en la rendición de cuentas, en las dos, del señor alcalde del Cantoloja, yo no escuché nada de esto. No nos informaron en qué se están invirtiendo los impuestos del pueblo del Cantoloja. ¿Hacia dónde van los impuestos, señor economista? Sí, por supuesto, eso es algo que tiene que profundizar el Ejecutivo y hay un natural descontento de la ciudadanía en el hecho de que la ciudadanía paga sus tributos, pero lastimosamente eso no se ve reflejado en obras de amplia magnitud. Sí se han visto algunas obras que han sido muchas veces, y yo he sido frontal en criticarlas, consideradas como no prioritarias. El tema, por ejemplo, de los permanentes gastos en canchas, el tema permanente de gastos en casas comunitarias y demás, las canchas sí son importantes, pero ojo, cuando tenemos un problema de falta de alcantarillado, cuando tenemos un problema de crisis en la recolección de basura, lo lógico es que esos recursos se destinen, si son tan escasos como los que tienen el municipio de Loja, se destinen a aquellas cosas que son prioritarias. Perfecto, ya, señor economista, usted topó el tema de las canchas, y así lo dijo en el informe el señor alcalde. Claro, uno como ciudadano dice, en las canchas, perfecto, está bien que le den a un barrio determinadas canchas. Yo le consulto a usted, usted tiene la planificación de lo que son la dotación de canchas, ¿para qué? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es la finalidad? Porque allá hay recursos económicos del pueblo del Cantón Loja, que queremos saber si las canchas es a lo mejor una política de cohesión, de rentabilidad y responsabilidad social del municipio, porque si es así, se estaría justificando el tema de las canchas a nivel del Cantón Loja, señor economista. Reitero, no existe una planificación respecto hacia dónde va el cantón, y precisamente allí, en caso de existir tal planificación, debería justificarse, tal como usted bien señala, cuál es el programa bajo el cual se genera un conjunto de infraestructura pública para la integración social, para práctica de deporte, actividades económicas, sociales, culturales, etcétera. Pero no hemos tenido, no sé si el alcalde tiene en su poder, si lo ha diseñado y no lo ha hecho conocer a la ciudadanía, o peor aún, no se lo hizo conocer al consejo, que debería conocerlo. De momento, no tenemos hasta el día de hoy esa información, pese a que les hemos pedido, inclusive de manera pública, y obviamente de forma reiterativa. Porque con planificaciones se puede justificar la inversión económica del presupuesto anual que tienen ustedes proyectado. Por supuesto, pero con esa planificación se tendría también que priorizar, y yo he sido siempre muy crítico, el año pasado, recuerdo, el alcalde hizo llegar al consejo municipal solicitudes para cambios de partidas presupuestarias en parroquias rurales, en las que ni siquiera tres o cuatro de cada diez viviendas tenían acceso al alcantarillado, para que se cambie en rubro, destinados, reitero, a la construcción de canchas. Las canchas son importantes, sí, pero hay cosas prioritarias en ciertos territorios, en los que no hay acceso al alcantarillado, agua potable, en los que hay problemas graves con vialidad, con recolección de basura. El año pasado, si nosotros vamos al portal de compras públicas, y esto toda la ciudadanía lo puede hacer, es acceso público, identificaremos que en el mes de diciembre se subieron una gran cantidad de procesos de contratación, sobre todo la última semana de diciembre. Y si nosotros sumamos cosas que no pueden catalogarse como prioritarias, reitero, canchas, cubiertas de canchas, casas comunales, etc., solo en la ciudad de Loja, no considerando a las parroquias rurales, habían más de 500 mil dólares que se destinaron a ello. Con eso se hubiesen comprado tranquilamente dos recolectores de basura y nos sobraba para algunas otras obras importantes, y no hubiésemos tenido el problema que hemos tenido con la recolección de basura. O sea, recién en el mes de abril, ojo, recién en el mes de abril de este año se inició el proceso de contratación para la compra de dos recolectores. Y no es como el alcalde dijo en su rendición de cuentas que él había comprado uno, ese lo dejó comprando la administración anterior y ya le tocó a la actual administración simplemente hacer el proceso, ya la adjudicación final y recibir el recolector. Pero el proceso, quien lo inició con todo el financiamiento y demás, fue la anterior administración. Señor economista, pero, por ejemplo, en el mes de diciembre se elevan un montón al portal de compras públicas. ¿No le llamó a usted la atención en el sentido de que el presupuesto anual a lo mejor no se lo había gastado, no se lo había ejecutado? Sí, por supuesto. Claro que llamó la atención y se lo hicimos saber al alcalde públicamente en una sesión. Recordemos que nosotros tenemos una sesión en la que se discute ya la liquidación del presupuesto del año anterior, que es una sesión que se da a lo largo del primer trimestre del siguiente año. Y le hicimos saber eso al alcalde. Habían niveles muy bajos, porcentajes muy bajos de ejecución. Claro, esto se trata de disimular, no hablo en específico de esta administración, sino en general, es una mala práctica que hacen muchos gobiernos seccionales e instituciones públicas. No se ejecuta la programación de adquisiciones a lo largo del año, no se ejecuta la programación de obras a lo largo del año, y a última hora, en diciembre, la última semana, el último día laborable del mes, quieren subir todo al portal de compras públicas. Entonces, esa es una pésima práctica, tiene que haber una planificación adecuada. Recordemos además que el municipio de Loja, si bien el gobierno central al mes anterior le debía más de 10 millones de dólares, y eso también es criticable, pero el municipio de Loja es capaz de sobrevivir porque puede generar, dado su tamaño, que es algo que no les pasa a las juntas parroquiales, por ejemplo, puede generar ingresos a través de los impuestos, las tasas y contribuciones, y el grueso de esos ingresos se reciben en la primera parte del año. ¿Por qué? Porque ahí está el cobro de la patente municipal, que son cerca de 2 millones de dólares que se reciben. Está el cobro del impuesto predial, que es una de las mayores fuentes de ingreso para el municipio de Loja, y así sucesivamente. Entonces, los recursos existen, lo que no ha existido es una forma adecuada de planificar su uso y de priorizar aquellas cosas que tienen que ser atendidas con mayor urgencia. Es que si no hay planificación, ¿cómo se puede invertir recursos económicos para que la Contraloría no lo pueda estar fisgoneando de que está improvisando estos temas económicos que son de gobierno y que son recursos públicos? Ahora, señor economista, ¿qué pasa cuando los jefes departamentales no dan información? ¿Por qué el cabildo no tiene capacidad? Claro, usted me va a decir, el COTAD no lo permite. De llevar a un jefe departamental al seno del cabildo para que explique, por ejemplo, este tema. Estamos hablando del centro de matriculación vehicular del municipio del Cantón Loja. Estamos hablando de la mecánica municipal. Estamos hablando de la dotación de canchas o la implementación de este tipo de escenarios deportivos para la ciudadanía. Estamos hablando también del tema de seguridad ciudadana, de una ordenanza que provee 0.02 centavos de dólar, señor economista, y que no sabemos cuál es el monto económico de recaudación para materia de seguridad. Esa rueda de molino, señor economista, que la dijo el señor alcalde del Cantón Loja, que con esos recursos económicos de la seguridad ciudadana se van a comprar 20 motocicletas para los agentes de tránsito. ¿No se está distrayendo recursos de la seguridad ciudadana para solventar la necesidad de una dependencia como los agentes de tránsito, señor economista? Bueno, cada dependencia en realidad tiene su presupuesto y entiendo que hay los procesos de adquisición, por un lado para los agentes de control de tránsito y por otro lado para el tema referente a la seguridad ciudadana. En general, agentes de control municipal, que es el nombre global, y luego tenemos cada una de las áreas, ¿no? Lo que antes conocíamos como la policía municipal, por un lado, los agentes civiles de control de tránsito, por otro lado, y así sucesivamente, ¿no? Pero la seguridad ciudadana es un rubro económico para seguridad. Sí, por supuesto. Para infraestructura de seguridad. Sí, en efecto, sí. Como señalaba, en realidad hay los montos para cada, para adquisiciones, en este caso de vehículos, de motocicletas, etcétera, para cada una de las áreas, por separado. ¿A través de esa ordenanza? No, no hay una ordenanza como tal, eso es parte del presupuesto de este año. No, no, yo le estoy hablando de la ordenanza que recauda los dos centavos de dólar por la venta del metro cúbico de agua que dota y que lo sostiene esa ordenanza para el tema de seguridad ciudadana, señor economista. Sí, en efecto, como reitero, esto ingresa al presupuesto municipal y luego se dispone a través de la planificación anual que hay del presupuesto, pero no necesariamente se está utilizando esos recursos para otras cosas. Entonces, hay nada más la puntualización porque son las mismas partidas para agentes de control municipal como tal, reitero, es el nombre global, y luego tenemos los grupos individuales de cada uno de ellos. Entonces, escuché mal del señor alcalde que compraba 20 motocicletas de ese recurso económico, de esa ordenanza que financia para motocicletas para los agentes de tránsito. Probablemente lo expresó mal el alcalde, porque reitero, se tienen los motos, está planificado en las adquisiciones de este año para cada una de las áreas. Pero, entonces, señor economista, porque no solamente es esa la expresión que el señor alcalde la manifestó y por eso es la importancia de que el señor alcalde se presente al seno del cabildo para que explique los dos informes que presentó de la deliberación y también algunas precisiones en su discurso que manifestó. Habló de unas fuertes coimas que después se retractó. Estamos hablando de las motocicletas, que usted me dice que a lo mejor es una equivocación o un hierro que cometió el señor alcalde, pero yo lo escuché y lo entendí en ese sentido, y por eso es mi vehemencia en el sentido de que el cabildo debería de llamarlo al señor alcalde para que explique su informe e incluso, señor economista, ustedes deberían de llamar a cada uno de los jefes departamentales para que expliquen las inversiones económicas de los impuestos del pueblo de Cantoloja. Tema, medios de comunicación, señor economista, 700 mil dólares. Le estamos quitando a lo mejor el desarrollo de dotación de agua potable a un barrio del Cantoloja. A varios barrios. A varios. ¿Y cuál es el beneficio, cuál es la auditoría que ustedes han realizado sobre la programación de la televisora del municipio del Cantoloja, señor economista? En eso estamos totalmente de acuerdo. Lastimosamente en la actualidad, como usted ya bien lo señaló, el Consejo no tiene esa potestad, pero hemos ingresado ya un proceso, un proyecto de ordenanza de procedimiento parlamentario que fue entregado el año anterior, inclusive recibimos una demanda por parte del asesor del alcalde y demás, que en primera instancia la jueza le dijo que era un absurdo jurídico lo que estaba planteándose allí y obviamente se le dio la razón a los ocho concejales que fuimos demandados por el asesor del alcalde. Entonces, allí nosotros, en este procedimiento parlamentario nuevo que hemos presentado vía ordenanza, establecemos ya ahí precisamente lo que usted señala, la posibilidad de llamar a comparecer a los funcionarios al seno del cabildo de cada una de las comisiones para que rindan cuentas. Lastimosamente, la normativa actual no lo permite y en el caso del derecho público se puede hacer solamente lo que está autorizado para ser autorizado. Exactamente, pero ahora en este proyecto que ya está el informe para el segundo debate desde hace algunas semanas, esperamos el alcalde lo ponga en el orden del día para su segundo debate lo antes posible, ya se contempla eso que usted señala y que es sumamente necesario, que inclusive permite una posible, entre comillas, censura para utilizar un símil con lo que hace la Asamblea Nacional, si bien no podemos tener por ley las mismas implicaciones de las decisiones de una Asamblea Nacional, si existen, al menos el tema del escarnio público respecto a funcionarios o a ciudadanos que han cometido problemas o que han generado problemas para la municipalidad. Porque imagínese, señor economista, en el seno de la Comisión de Fiscalización se lo llama al jefe departamental o al director de la mecánica municipal y se le pregunta, me estoy arrugando a lo mejor sus funciones, señor director de la mecánica, quiero saber cuál es el mecanismo que ustedes utilizan para deshacerse del reemplazo de las llantas o de los neumáticos que son, a lo mejor ya cumplieron su vida útil y se entrega un nuevo neumático, ¿dónde está ese neumático que lo dejó ese vehículo? Para saber, ¿qué hacen con esas llantas que ya prácticamente son desechos? Sí, naturalmente, y tal como está la normativa actual, nosotros no podemos obligar a ningún funcionario a que comparezca ante el ente de control máximo, la autoridad máxima que tenemos aquí que es el Consejo Municipal. Lastimosamente no lo permite, con el nuevo proyecto eso está contemplado y esperamos que suceda lo antes posible. No lo permite, ¿por qué? Porque así está la ley, pero en cambio el ciudadano dice, quiero saber dónde están mis impuestos, cómo se están gastando, a lo mejor mi impuesto también está en esa llanta, a lo mejor en las horas extras, señor economista, queríamos saber cuáles son las horas extras de los señores funcionarios del municipio del Cantoloja. El día de hoy estamos sábado, señor economista, no demora de pasar el que controle el CIMER, quiero saber cuáles son las horas extras de algunos funcionarios del CIMER, cuál es el costo económico frente a lo mejor el ingreso del mismo, señor economista. Sí, recordemos que tenemos un gasto en horas extra mayor en esta administración que la que había existido en administraciones anteriores, por encima de los 80 mil dólares. ¿Cuál es el gasto mayor? Está por encima de los 80 mil dólares, versus cerca de 60 o 70 mil en administraciones anteriores. ¿80 mil todo el municipio o determinadas jefas de artículos? No, no, todo el municipio como tal. Ahora, aquí hay un problema estructural. Nosotros hemos escuchado mucho de las mingas que realiza la administración y está bien que se rescaten las mingas como una práctica comunitaria que cohesiona a la sociedad, pero no podemos establecerlas como una norma común de trabajo cuando lo lógico sería que a lo largo de la semana tengamos una planificación adecuada. ¿Por qué digo esto? Y aquí vamos justamente a lo que usted señalaba de las horas extra. Recordemos que es lo que dice el Código del Trabajo en el país, el pago que se tiene que hacer por estas horas extraordinarias, que inclusive es del 100% el recargo cuando nosotros estamos hablando ya de fines de semana. Entonces, aquí estamos pagando como si tuviésemos dos funcionarios, cuando en realidad es sólo un funcionario el que está trabajando, un trabajador, valga la redundancia, porque se lo está haciendo trabajar fuera de horario laboral. Hubiese sido más eficiente contratar a otra persona a lo largo de la semana para que haga esas funciones y no teníamos que pagar el doble al mismo funcionario o dos días o un día en el fin de semana o fuera del horario laboral. Entonces, allí estamos nosotros mismos como institución introduciendo una ineficiencia grave en el uso de los recursos públicos. Pero además, cuando se están utilizando, por ejemplo, los medios del municipio de Loja, el Canal Sur, para la transmisión de partidos de boli, que son a las 9, 10 de la noche, etcétera, se tiene que pagar a un funcionario para que haga el traslado a un chofer, son horas extras. Se tiene que pagar a los funcionarios que están transmitiendo por fuera de su jornada laboral para estos temas. Entonces, allí nosotros tenemos problemas y si son funcionarios bajo la LOSEP, tiene que compensárseles con vacaciones en algún otro momento en su jornada laboral y faltarán funcionarios en ese momento para sus actividades. Ahora, señor economista, Claro, estamos topando el tema de las horas extras y el tema de la fiscalización tiene que ser profundo, porque ¿quién sufre allí? Son los impuestos del pueblo del Cantoloja. Por eso a lo mejor dicen, revisen los patrimonios de los ciudadanos para ver si hay la posibilidad de elevar el costo económico del mismo. Entonces, aún no lo pone a reflexionar. El tema de las cartas de regenerar, claro, se incrementan. ¿Pero para qué? ¿Para estas horas extras, señor economista? O sea, estamos quitando el recurso al ciudadano para beneficiar a otro sector dentro de la institución municipal que a lo mejor se llama piponasgo, señor economista. Entonces, mi inquietud, ¿cómo podemos abordar esta temática de las jornadas de horas extras para evitar que por allí se esté evaporando recurso económico del pueblo del Cantoloja? Bien, allí va otro proyecto de normativa que nosotros hemos presentado, que tiene que ser en realidad un conjunto de normativa. Muchas veces se ha creído que en lo referente a todo lo que tiene que ver con talento humano hay una competencia exclusiva del alcalde para todo. Y eso habitualmente lo hemos llegado a interiorizar como si fuese una verdad absoluta. Es cierto que el Ejecutivo tiene la potestad sobre la administración del talento humano en la gran mayoría de los casos, pero es el Consejo Cantonal el que determina la política sobre la cual después el alcalde toma decisiones. Y eso es algo que se ha venido ir respetando, que no se ha venido haciendo en el Consejo Municipal de Loja. Entregamos ya un primer proyecto de ordenanza varios meses atrás junto al concejal John Espinosa para normar esas características de política mínimas, los requerimientos mínimos, que los directivos que las autoridades, más bien dicho que los directores departamentales, jefes, asesores, tienen que contar en el municipio de Loja. Ese es el primer paso. Se ha presentado también ya un proyecto de resolución que está pausado, si se quiere usar ese término, en proceso de estudio para el siguiente tema que tiene que ver con, en general, todos los cargos de libre nombramiento y remoción para exigir que se respete un manual de funciones que está vigente desde el año 2018. El siguiente paso en este conjunto de normativas que tienen que darse tiene que ver con la política respecto al número de trabajadores, al porcentaje de recursos que se tienen que utilizar para cada una de las áreas y también para el control de las horas extra que usted señala. Entonces, es todo un conjunto de normas que el Consejo puede hacerlas porque es política pública, porque es la forma en cómo se administra la entidad y no es intromisión en las funciones del Ejecutivo. El Ejecutivo podrá decidir si contrata al funcionario A, B, C, en el caso de los de libre nombramiento y remoción, podrá decidir sobre el tema de salarios y demás, pero el Consejo Municipal establece, traza las líneas de la cancha sobre la cual después se da el juego. No, no, en eso estamos de acuerdo y lo que ha faltado en los anteriores cabildos que ha tenido el municipio del Cantoloja es el control, el control al gobierno municipal, porque el tema de fiscalizar y legislar, claro, lo advierte, porque yo le consulto, señor economista, el alcalde podrá decir, bueno, yo soy el gobernante, claro, él es el gobernante del Poder Ejecutivo del municipio del Cantoloja, pero la parte legislativa son ustedes y ustedes tienen que fiscalizar y legislar, por ejemplo, cómo se elabora la proforma presupuestaria, cuáles son las fuentes de financiamiento de la misma y precautelar que todo ese recurso económico sea bien invertido, pero no en horas extras, no en actividades, por ejemplo, que no se explican. A ver, deme los resultados de los canales municipales de medios públicos, el tema de la mecánica, queremos saber cómo está funcionando el centro de matriculación, porque son recursos de los ciudadanos que están a lo mejor pagando determinada actividad del centro de matriculación vehicular y así por el estilo, recolección de basura, ¿qué es lo que está ocurriendo? ¿cambiamos modelos de forma de recolectar la misma o simplemente vemos mecanismos a lo mejor de dar a una empresa particular privada para que pueda hacer esas labores? Y ahí en el tema de la recolección de basura, y perdón, le interrumpo antes que se nos vaya esta idea. Está bien, por eso le invitamos para que usted diga las cosas. Hemos mencionado también algunos problemas, inclusive hubo un reportaje de la prensa nacional, de los medios nacionales en esta semana, una semana anterior, respecto a lo que está pasando. No tenemos un problema solo con la recolección de basura, también tenemos un problema con el tratamiento de esa basura. El relleno sanitario tiene problemas gravísimos. Quien inició esta fiscalización por su propia área de experticias, la vicealcaldesa, y ella hablaba ya varios meses atrás de la necesidad de que se declare en emergencia el relleno sanitario. Nosotros, en la comisión de fiscalización, la semana anterior hicimos una inspección, sumada a otra que se hizo el mes anterior, para constatar cómo están funcionando las cosas. Hay varias novedades. Para empezar, hay un problema mayúsculo con lo referente al tratamiento de los desechos biopeligrosos. Están expuestos al intemperie, a 100 metros en línea recta de la Escuela Municipal Ecológica, que es otro problema al que ya me referiré también. Están en un espacio abierto. Las moscas pueden ingresar allí, luego posarse en otros lugares. Los perros que hay en el sector pueden entrar allí. Pero, señor economista, allí está la pertinencia. Llamarlo al señor jefe departamental de Medio Ambiente, creo. Sí, hablamos. Se lo hicimos a ver al alcalde de manera pública. Pero en sesión de cabildo. Sí, en sesión de cabildo lo hicimos. Le hicimos a ver al alcalde de este problema. El alcalde dijo que inclusive van a haber cambios de personal. mal reconoció los problemas que han existido en el tratamiento y se comprometió a hacer cambios de personal allí. ¿Hubo ese cambio de personal, señor economista? Esa fue una oferta que se hizo la semana anterior en sesión de cabildo. Todavía no hemos visto esa resolución. Esa es una oferta. En efecto. Pero, ¿qué pasaría si el cabildo resuelve y le dice al señor alcalde ese personal que está bajo su ordenamiento o su mando si cabe el término no está cumpliendo los objetivos municipales sobre el medio ambiente y el pueblo del Cantolo que está pagando un recurso económico financiando sus sueldos. Entonces, eso resulta ser atentatorio contra los intereses de los ciudadanos y allí viene la capacidad jurídica para el cabildo poder sancionarlo e incluso motivar para que el señor alcalde se le pueda decir este funcionario tiene que ser separado de la institución por cuanto no está cumpliendo los objetivos para la cual el impuesto del pueblo del Cantolo que está cancelando sus recursos. Sí. Bueno, en efecto en la parte final el tema de decir tal funcionario debe ser destituido ahí sí nos estaríamos arrogando funciones. Hasta allí no podríamos llegar pero sí podemos llegar a observarle al alcalde respecto a qué es lo que está sucediendo y por eso la urgencia de que se apruebe ya el nuevo procedimiento parlamentario. Entonces, cosas como esas el alcalde ofreció también en alguna sesión de trabajo la contratación de una autoclave para el tratamiento de estos desechos biopeligrosos el tema de una celda contratarla con una empresa porque no se tiene la capacidad para construir etcétera. Esperamos que se concrete que no sea una de las tantas promesas que se han hecho y que a la final terminan solo eso en discurso en promesas en ofrecimientos como si fuésemos todavía o como si estuviésemos todavía en época de campaña y no ya en más de un año de la actual administración. Y vuelvo al tema de la escuela ecológica esta escuela municipal dentro de un relleno sanitario está reitero en línea recta 100 metros del área donde están los desechos biopeligrosos hacia el otro lado 100 metros del sector donde está ya la basura como tal los olores son nauseabundos para los niños cuando salen al patio de su escuela a jugar fuimos a constatarlo nosotros varias ocasiones tenemos problemas naturalmente de orden en el términos de la salud por la emanación de los gases que salen del relleno sanitario tenemos problemas inclusive con el proceso de enseñanza y aprendizaje de esos niños porque los olores porque los sonidos naturalmente interrumpen ese proceso inclusive se cerró la escuela ya no se cierra todavía sigue funcionando son más de 160 niños más sus maestros los que están allí educándose le dijimos al alcalde nuevamente de forma pública en sesión de cabildo alcalde es urgente que se dé el proceso está ya finalizando el año lectivo este año pero que para el próximo año lectivo para el mes de septiembre que se inicie el nuevo año lectivo haya una reubicación de estos niños en otro espacio y que se puede utilizar sea vía reforma este año o incluyendo en el presupuesto del próximo año para ya contar con una partida para construir la escuela en otro sector naturalmente la reubicación tiene que ser temporal por algunos meses hasta que se pueda construir la nueva infraestructura pero es urgente sacar ya a los niños de ese entorno inclusive hay problemas ya relativos con la equidad social temas de fondo que tienen que cuestionarse porque si hay otras escuelas públicas municipales otras escuelas privadas en las que hay un entorno adecuado porque nosotros estamos con nuestros niños de la escuela municipal ecológica dentro de un botadero municipal con todos los problemas que reitero desde la salud hasta el proceso de enseñanza y aprendizaje existen derivados de estar dentro de un botadero municipal ¿qué pasaría si la defensoría del pueblo señor economista o cualquier ciudadano incita para que las instituciones de salud y seguridad jurídica puedan evaluar la salud de la niñez que está en ese centro de educación en el entorno de lo que son los botaderos o vertederos de basura de la ciudad de Loja y a lo mejor se genera una capacidad de reclamación económica para resarcir el daño provocado durante mucho tiempo a esa niñez ¿quién cree que va a pagar una demanda al gobierno municipal? Es el pueblo ¿y todo por qué? porque la negligencia de algunos funcionarios ha permitido todo ello en efecto ojo esto no es un tema que lo haya construido la actual administración esto viene desde años atrás pero pero es el gobierno municipal exactamente pero nosotros no podemos lavarnos las manos ya un año en funciones de no haber tomado ya las decisiones correspondientes esto sí es responsabilidad de otra administración que cometió el error de construir una escuela municipal dentro de un relleno sanitario pero ojo las administraciones que han venido después tenían la obligación de corregirlo y esta administración también lo tiene se le ha hecho saber al alcalde públicamente en sesión de cabildo está grabado la ciudadanía puede acceder a las grabaciones en la página de facebook del municipio de Loja señor economista y por qué no motivan ustedes por ejemplo al señor alcalde para que se cierre de una vez por todas dicho centro educativo ¿por qué? porque se están violentando los derechos de la niñez derechos constitucionales y fundamentales y eso es sumamente grave ¿qué pasaría si un organismo internacional observa toda esta situación y le hace una reclamación económica al municipio del cantón Loja eso es sumamente grave señor economista y bien podría perderla bien podría perder ese proceso legal el municipio de Loja y por ende el pueblo de Loja por no haber tomado insisto las decisiones cuando debieron haberse tomado esperamos que ahora el alcalde lo haga se lo presentamos al caso públicamente inclusive con fotografías videos hay hasta tomas de dron del tema esperamos que tomen las decisiones ya urgentes señor economista pero lo presentamos con fotografías y documentos hay una resolución por parte de ustedes incitando al alcalde para que cierre dicha unidad está normado vía resolución la presentación de todos estos temas en las sesiones de cabildo como cabildantes como legisladores cantonales como dicen en el adagio voto salvado yo presenté la documentación incitando a este tema que se produzca ¿para qué? para que el día de la mañana si viene un organismo internacional señor aquí está mi prueba de que nosotros le dijimos al alcalde que haga esta situación de cerrar esta escuela si en realidad es parte del proceso de fiscalización que le había señalado hace un instante que tiene que ver con todo el relleno sanitario y que se entregará en su momento a las autoridades de control competentes pero también existe la vía aprobada vía resolución del consejo municipal que obliga al alcalde a dar respuesta urgente a estos planteamientos que nosotros hagamos en las sesiones de cabildo entonces está normado vía resolución la obligatoriedad del alcalde de responder a estos temas que nosotros hemos planteado es una resolución que aprobamos hace unos tres meses atrás cuatro meses atrás aproximadamente para que precisamente nosotros presentemos estos asuntos previo a la instalación de la sesión de cabildo y el alcalde tenga la obligación de dar respuesta a estos cuestionamientos ahora señor economista hay otro tema que no sé si ustedes lo han iniciado para fiscalizar observar qué mismo está ocurriendo con el municipio del Cantoloja porque nos dicen el municipio está en crisis no hay recursos económicos pero uno se pone a sumar las cartas de pago de agua potable multas la patente municipal los predios urbanos y rústicos y nos damos cuenta de que hay una buena cantidad de millones de dólares qué pasa con la burocracia señor economista por qué no entrar a auditar si el recurso que está trabajando en el municipio del Cantoloja es el que necesita el gobierno municipal porque ese recurso de funcionarios a lo mejor le está quitando el desarrollo al Cantoloja señor economista si en efecto tiene que hacerse una reingeniería de los procesos y acorde con esa reingeniería de procesos tiene que darse un cambio en el orgánico funcional recordemos que en teoría el orgánico funcional del municipio de Loja atiende a los procesos del municipio de Loja pero si nosotros tenemos procesos obsoletos como en la actualidad naturalmente el personal que responde a la ejecución de esos procesos también va a estar en algunos casos siendo redundante en otros casos siendo ineficiente y en otros casos de plano no cumpliendo con su labor esto no quiere decir que hayan en general que los funcionarios no hagan su trabajo no en la gran mayoría de los casos casi en la totalidad de los casos los funcionarios municipales hacen mucho más de lo que realmente pueden con toda la capacidad que no tienen en este caso recordemos que por ejemplo los técnicos municipales no tienen los equipos informáticos adecuados y tienen equipos obsoletos que hacen que trámites se demoren porque no pueden procesar grandes bases de datos no pueden procesar datos que están georreferenciados y demás entonces se genera un problema grave que lo observamos también al alcalde no se hizo el proceso de compra el año anterior de esos equipos tiene que hacerse ahora ahora volviendo a este tema eso es lo primero que tiene que hacerse y le hemos dicho al alcalde la semana anterior yo presenté el proyecto de ordenanza para transformación digital en primer debate ya lo había entregado hace varios meses atrás pero recién esta semana se puso en debate la semana anterior y esta semana el proceso de simplificación de trámites que es otra ordenanza ahora estas dos ordenanzas de optimización de trámites y de transformación digital tienen claro siguiendo normativa nacional y buenas prácticas internacionales cómo tiene que darse este proceso y es lo primero que tiene que hacerse repensarse las cosas que suceden al interior de la institución y con base en eso darse una reforma al orgánico funcional para que esto responda a las necesidades para responder trámites ciudadanos atender las necesidades locales y demás entonces esa es la estructura lógica cómo tiene que actuarse se lo hemos dicho al alcalde en primer debate en estas dos ordenanzas en las dos últimas semanas y esa es la forma en cómo debería procederse él ha manifestado que está trabajando en un proceso ya de una modificación al orgánico funcional que es urgente y en algunos casos habrán problemas que tienen que solucionarse respecto a la asignación incorrecta de funcionarios en una dependencia versus otra que sí los necesita o sea abaratar los trámites burocráticos del municipio con el tema digital y con lo que usted está manifestando de las ordenanzas eso abarata a la institución los costos porque se requerirá menos personal entonces es un ahorro de costos inclusive el dejar de gastar en papel y demás nos ahorra muchos costos pero también le ahorra costos a la ciudadanía imagínese una persona que tiene que cerrar su tienda para venir a hacer cola uno, dos, tres días en bomberos en el municipio para un permiso de funcionamiento porque no se nos ocurrió que un permiso de funcionamiento para una tienda un local en general que no va a cambiar su giro de negocio que no está generando problemas o altos riesgos en materia de incendios y demás ¿por qué tiene que durar un año? ¿por qué no dura dos, tres, cuatro años? sin que esto perjudique la recaudación que el municipio puede seguir haciendo año tras año pero la persona no tiene que estar perdiendo su tiempo perdiendo dos, tres días de trabajo por hacer un trámite de manera física dentro de la institución entonces le ahorramos costos al municipio pero también le ahorramos costos a la ciudadanía claro y la patente por ejemplo me parece interesante unos tres, cuatro años o dos años y simplemente anualmente se va depositando en la cuenta del municipio el valor económico anual que sería lo pertinente y tiene que automatizarse eso imagínese cómo funciona el proceso actual supuestamente hay una forma digital de la patente pero es lo mismo que hacerlo presencial simplemente escaneamos los documentos y los subimos ¿por qué el municipio de Loja tiene que pedirle a usted una copia de su RUC? ¿por qué tiene que pedirle una copia de la declaración del impuesto a la renta del año pasado si es que el municipio de Loja tiene acceso como lo tiene a la base de datos del SREI? Recién fueron a un sitio donde yo tengo una actividad comercial deme su patente anual digo y ustedes no tienen sistemas de computadoras allí están claro el justificativo es la movilización de ese funcionario y eso me cuesta a mí digo me cuesta a mí como contribuyente señor economista entonces optimizar todo eso porque si la patente está pagada de forma anual yo creo que el registro tiene que tener el municipio y saber quiénes son los que no han pagado aún la patente y el municipio puede tener incluso un registro georreferenciado de todos los locales parroquia por parroquia exacto puede cruzar variables para saber qué locales pertenecen a tal persona se pagó o no la patente es muy sencillo puede implicar cierto trabajo pero es relativamente sencillo se puede hacer lastimosamente no ha existido la voluntad política por muchos años de hacer este tipo de cosas y reitero con la patente se puede automatizar el proceso no tiene que intervenir un funcionario que tiene que estar calculando ese rato cuánto le toca pagar simplemente usted ingresa su RUC se conecta con la base de datos del SREI se lo puede hacer lo dicta la norma nacional de hecho se lo debe hacer no solo se puede se debe hacer y con ese dato se conoce automáticamente cuánto declaró usted impuesto a la renta el año pasado y se puede hacer el pago y el mismo sistema automáticamente le da los valores y no tiene que ir se puede hacer la conexión para pagar la tasa de bomberos sin necesidad de ir a hacer cola en bomberos pagar allí y luego ir al municipio de Loja con el papelito que demuestre ese tema ahora señor economista una de las políticas que hemos venido no política sino también una parte del sentimentalismo de los ciudadanos que nos preguntamos a dónde van nuestros impuestos gobierno pequeño significa desarrollo de una jurisdicción en este caso del Cantón Loja un gobierno pequeño significa oportunidad de desarrollo del Cantón Loja le consulto y le pregunto y también le a lo mejor le le formulo una proyección qué pasaría si concesionamos la recolección de basura y los vertederos municipales a la empresa privada pero bien controlada y bien fiscalizada por parte del cabildo del Cantón Loja señor economista puede hacer es una alternativa en realidad la provisión de bienes y servicios públicos puede darse de diferentes maneras puede ser una provisión directa el propio estado en este caso el gobierno local es el que lo hace como sucede en la actualidad puede contratarse al sector privado a través de una concesión como usted bien señala para que lo ejecute son diferentes modelos de gestión habría que hacer un análisis en el momento en que exista la propuesta de que esto suceda un análisis costo-beneficio que es lo más beneficioso para la ciudadanía para el municipio de Loja que es lo más eficiente y con base en eso se toma una decisión ¿y qué pasaría si industrializamos la basura y le cambiamos el rol de lo que viene haciendo en este momento gestión de higiene en el sentido de elevar los recursos económicos para retirar la basura de los domicilios ¿qué pasaría si la vemos como materia prima que pueda generar recursos económicos y sostenibilidad a esa jefatura departamental? Por supuesto inclusive recordemos que se puede generar energía eléctrica a través del proceso de tratamiento de los desechos sólidos el abono que es tan apetecido por los campos sí y ojo que aquí el municipio de Loja tiene una central para lombricultura se produce el humus que se vende cuesta 5 dólares el 25 kilos se produce también un proceso de reciclaje en el centro de tratamiento de residuos sólidos en el relleno sanitario ¿cuál es el problema? en el área de lombricultura tenemos maquinaria que lleva 6 meses sin funcionar porque no se han hecho los arreglos necesarios al sistema eléctrico en el área de reciclaje las máquinas llevan paralizadas 2 meses porque no se ha hecho el arreglo del sistema eléctrico eso es precisamente el resultado de la fiscalización y se le dijo públicamente al alcalde y ahí es que se comprometió a hacer cambios en el personal en esa área porque lastimosamente es inexcusable que llevemos tantos meses con procesos que usted viene de los señores inclusive le generan ingresos del municipio de Loja paralizados o trabajando a medias y para tecnificar todo ello porque estaba investigando sobre el tema de los fertilizantes para pasturas en el tema de ganadería y resulta que los fertilizantes biológicos o biodegradables que se pueden producir en este tipo de desechos que produce una ciudad son los más apetecidos a nivel global entonces estamos desperdiciando a lo mejor materia prima que podemos redireccionar dicha dependencia municipal otro tema señor economista ¿por qué es necesario mantener los medios de comunicación públicos perdón los medios públicos claro del municipio del Cantoloja cuando lo mejor más rentable es contratar espacios en los medios de comunicación privados señor economista si naturalmente como señalaba tal como están funcionando los medios públicos municipales no tiene sentido se está duplicando el gasto de comunicación social porque lo que está haciendo el canal municipal es básicamente replicar lo que quiere la administración de turno ¿cuántas personas trabajan en el canal municipal? no tengo exactamente el dato tengo el dato del presupuesto tendríamos que revisar no tengo el dato exactamente pero 300 mil dólares entonces estamos hablando de una planta de funcionarios yo he visto a los jóvenes y colegas periodistas que se movilizan en vehículos que son costeados la gasolina por los impuestos del pueblo del Cantoloja cuando los otros periodistas de medios de comunicación privados van por sus propios medios incluso caminando llegan a las conferencias de prensa algo no tan objetivo está ocurriendo allí ¿qué pasaría señor economista si analizamos jefatura por jefatura el tema del nivel de funcionarios si son los pertinentes o lo que se necesita es recurso humano y qué podemos hacer para abaratar el costo económico de burocracia al pueblo del Cantoloja habrá que destinar un recurso económico vía partida presupuestaria exclusiva para comprar renuncias y jubilaciones señor economista en algunos casos en que se determine que es necesario tiene que hacerse ahora ojo tampoco hay que satanizar la existencia de funcionarios el problema es que los funcionarios han estado siendo mal utilizados y han estado trabajando en áreas en las que tranquilamente se pudo haber sido mucho más práctico con el tema por ejemplo de la automatización y eso hace que nosotros nos encontremos con los problemas graves que usted bien acaba de señalar entonces aquí lo que se tiene que hacer primero insisto es repensar cómo está funcionando el municipio de acuerdo a cada uno de los procesos establecer qué cantidad de personal se requiere y hacer esas modificaciones porque ahora por ejemplo tenemos desbalances en áreas en las que se requieren técnicos para procesar todas las solicitudes de los ciudadanos falta personal y tenemos personal por ejemplo ingenieros civiles que ganan salarios que no son acordes a lo que deberían ganar son muy inferiores y por tanto no quieren trabajar en el municipio de Loja hay muchas mejores oportunidades fuera y en cambio tenemos otras áreas en las que sobra personal administrativo por ejemplo no por voluntad de ellos sino por la falta de organización dentro del municipio de Loja qué pasa cuando tenemos un modelo de gestión caduco y volvemos al tema de los vehículos de los equipos camineros el propio informe del alcalde decía que habían 18 choferes que llevaban meses sin poder ejecutar sus actividades porque se los contrata para ser personal en específico operador de retroexcavadora por ejemplo qué pasa si la máquina que tiene el municipio que proveerle para que haga su trabajo lleva dañada un año dos años tres años no es culpa del funcionario es culpa de la institución por no saber administrar correctamente sus recursos entonces eso es lo que tiene que hacer primero repensarse el modelo de gestión repensarse los procesos y luego con base en eso sí ya ejecutar un nuevo orgánico funcional me parece interesante señor economista cómo podemos claro ya tenemos cinco minutos hay temas que se nos quedan y por eso pero me interesa conocer cómo está la ordenanza por ejemplo sobre el tema de la parte parlamentaria del municipio se hablaba de sacar al cabildo del poder ejecutivo a otro sitio de la urbe lojana para que hagan sus propias labores de fiscalizar y legislar que el orden del día sea elaborado por el cabildo no por el por el poder ejecutivo en este caso el señor alcalde que pone su orden del día y a lo mejor no se están cumpliendo los objetivos de fiscalización y legislación cómo está ese tema señor economista bien tal como le había señalado de hecho formo parte de la comisión de legislación y fiscalización en la que elaboramos este informe para el segundo debate lo entregamos varias semanas atrás estamos esperando nuevamente precisamente por el problema que usted señala que el alcalde convoque a la sesión en la que se incluye el tratamiento de este punto que es crucial y que fue tan controversial porque el ejecutivo a través de su asesor nos puso una demanda a los concejales precisamente por el tratamiento de este tema porque se quería enviar esta ordenanza de procedimiento parlamentario que es un tema netamente legislativo y que le compete a la comisión de legislación a la comisión de seguridad ciudadana no tiene absolutamente el más mínimo sentido es como si yo pusiese a un árbitro de fútbol a pitar un partido de básquet puede tener las mejores intenciones posibles pero no es su área de especialización lo que son parecidos es el pito pero las reglas son muy diferentes exactamente entonces tenemos por ordenanza normado que áreas trata cada una de las comisiones y hay que respetar pero cómo está ese tema señor economista qué dicen los el resto de concejales sobre sacar al cabildo del poder ejecutivo para evitar ese control que ha venido sucediendo históricamente y que está dentro del cotado bueno obviamente no puedo poner palabras en la boca de cada uno de los compañeros pero de manera generalizada pero ustedes conversan exactamente hay un acuerdo respecto a la necesidad de la transformación del procedimiento parlamentario en eso coincidimos todos quizá hay algunas voces diferentes respecto a algunos artículos en específico respecto al tema de las comisiones por ejemplo que es algo que todavía no hay un acuerdo como tal dentro del consejo a cuántas comisiones etcétera pero en general en la necesidad de reformar el procedimiento parlamentario todos coincidimos por temas como el hecho de que el actual procedimiento parlamentario no contempla que en primer debate hay una votación sobre los proyectos de ordenanza y luego se presentan ordenanzas que no tienen el más mínimo sentido el más mínimo sustento y nosotros en primer debate solo las conocemos no podemos decidir si se archivan o no simplemente la conocemos pasa a la comisión y recién para segundo debate podemos tomar una decisión eso implica que estamos también usando los recursos de forma ineficiente porque pueden haber ordenanzas sin patas ni cabeza perdón que utilice esa expresión que está la comisión obligada a tratarla y que tiene que destinar tiempo recursos para tratar ese tema cuando pueden haber otras cosas prioritarias que podrían ser analizadas y por normativa tiene que evacuar eso en determinado tiempo por tanto tiene que trabajar en eso claro y es una forma de obstaculizar el desarrollo del cantor pero me parece interesante por ejemplo este tema de la ordenanza y de sacarlo al cabello del control del poder ejecutivo y elabore su propia orden del día y se convoque a las sesiones y en la cual pueda participar el señor alcalde si es que es pertinente también la presencia de él a esos temas porque ¿a quién ustedes fiscalizan y legislan? lo fiscalizan al alcalde y a su administración legislan las leyes en favor del cantón entonces a lo mejor yo elaboro el orden del día pero para protegerme las espaldas esa es la cuestión que está ocurriendo el día de hoy en el municipio o en el cabildo en el gobierno municipal señor economista hay temas que me interesan y uno de ellos es bueno ya estamos sobre el tiempo me dice el lindo estamos más de las nueve señor economista se nos quedan temas de poder analizar sobre la parte de fiscalización que usted lidera esta comisión y conocer cuáles son otros temas que están produciéndose en materia de fiscalización muchísimas gracias señor economista por haber estado aquí en expresión política bien gracias a usted por la invitación siempre un gusto estar acá nada más una precisión la comisión de fiscalización la preside el compañero John Espinosa y la integramos los concejales Pablo Carrión y mi persona siempre un gusto estar acá igualmente en el futuro también un gusto será atender cualquier invitación para seguir conversando de estos temas que son cruciales para el desarrollo del cantón también un cordial saludo a la ciudadanía que nos ha escuchado en esta mañana exactamente la comisión de fiscalización juega un papel muy importante y qué pasaría si está descentralizado todo eso de pronto se eleva una comunicación por parte de los ciudadanos y se le dice a la comisión señores quiero que lo llamen ustedes a la comisión al director de tránsito para que nos digan bajo qué argumento jurídico se multa a un ciudadano que se parquea correctamente en las calles de la ciudad de Loja y justifican que allá hay un letrero parqueo cuando la ley no dice eso entonces falta de capacitación a los señores agentes muchísimas gracias señor economista señoras y señores también hasta aquí expresión política les agradecemos su gentil sintonía a este programa ya viene diplomacia barrial la alianza informativa diario la hora sr radio radio planeta ciento seis punto uno fm presentaron expresión política con pablo san martín rodríguez expresión política la mejor ruta de opinión una producción de diario la hora sr radio y radio planeta ciento seis punto uno fm